¿Qué tal amigos? Esto es Vlogger Caso de la Red Social. Yo soy Silvia Maldá. Cuando llegan las elecciones presidenciales en cualquier país, esto vuelve pendejos a los hombres iracontos y carentes de coherencia y razonamiento. En México no es la excepción. Este 2018 vamos a elegir nuevo presidente. Y tenemos a Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador de Morena, pues que es la izquierda, panes derechas supuestamente, y los demás, no prilla el bronco. Y al parecer, la gente fanática no comprende cuando alguien está hablando en sarcasmo o cuando se encuentra en personaje. Acompáñame a conocer esta triste historia. José Daniel Borrego es un joven de Monterrey, Nuevo León, México. Inquieto, amante del metal y del humor en su perfil de Facebook. Este joven forma parte de El Argumento, un programa transmitido en vivo por Facebook desde octubre del 2016, donde hablan de política en forma alivianada, cuya página tiene más de 10.000 likes y sus transmisiones sobrepasan el millar de vistas. Pero José Daniel no se imaginaba lo viral que llegaría a ser. La mañana del lunes 21 de mayo subió un video en personaje. Normalmente no hago videos, pero yo quiero expresar primero que nada que estoy hasta la coronilla de los I'm Lovers. Ya no tolero tanta gente así. No es posible que López Obrador tenga tantos seguidores. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, como una persona que tenga esa imagen sin porte, porque la clase no se compra, que tanta gente lo siga. O sea, yo no entiendo cómo puedan festejarle al señor tanta cosa. Yo no entiendo cómo le puedan hacer fiesta y López Obrador en todos lados. Ya basta. Necesitamos un presidente que tenga buen porte, que sepa hablar inglés. Güey, ¿te imaginas? Hashtag ignorante. Y yo ya estoy desesperado con toda la gente que veo, que apoya. Hasta gente de mi familia me da penita decir que son de mi familia porque lo están apoyando. Pero bueno, hay que aceptar eso. El padre en misa nos dijo, ok, get over it, sé tolerante, sé juez abierto con algunas ideas. Pero yo ya estoy, la verdad, hasta la coronilla porque yo ya no aguanto que lo estén siguiendo a ese señor. O sea, estamos votando para presidente de México, no del asilo. Entonces, ay, con sus ideas tan sacadas de no sé dónde, que el señor ni ha leído, por favor, el nombre del partido, güey. El nombre del partido. Morena. O sea, tipo, Ricardo Anaya, que por cierto me dijeron que me parecía yo en la reunión del partido. Me dijeron, oye, ¿te pareces Anaya? Y yo, this is how it's supposed to look like, ¿ok? Sí, así se debe de ver un presidente. Entonces, la verdad, ni gusto para vestir, ni gusto en sus ideas, sus seguidores, menos gusto. Bye. Y pues sí, yo creo que Ricardo Anaya es la mejor opción. Yo creo que López Obrador, ya lo bueno es que ya la tercera es la vencida, ok, ya vete a tu casa de retiro con este, con este después de esta elección. Pero yo sí creo que va a ganar Ricardo Anaya, él es la mejor opción, las mejores propuestas, el mejor porte. Y defiende las mejores causas, o sea, superen, superen a Lam Loco, a Lam Loser, ya, güey, ya. O sea, ya me aburrió, güey, ya me aburrió. Pero bueno, este es el mensaje que quería dar y pues bueno, trato de ser polite y espero que no se ofendan, ¿eh? Y pues bueno, ay, ya me imagino la arena que voy a levantar contra los Sam Lovers, pero bueno. Eh, los perdono por ser tan macos. El video llegó a tener más de un millón y medio de vistas, siendo compartido por Am Lovers y Chairos enfurecidos, que se la tragaron toditita. Como la misma periodista San Juana Martínez, escritora del Manto Púrpura, usted lo puede creer, caracoles. A las horas, José Daniel sube otro video, por lo que causó el anterior y llega a tener 84 mil vistas. Está increíble este pedo. Jamás me imaginé que fuera a pasar algo así por ese video. Entiendan que es sarcasmo. Sarcasmo, por favor. Entiendan que es sarcasmo. Una sátira del perfil de un votante que tiene esa mentalidad. El problema es que gran parte de la gente que vio el video, al parecer, no tiene el criterio. Y pues bueno, yo entiendo que hay un chingo de lugar. Vamos, hay un chingo de gente que está muy enojada porque el gobierno y la corrupción y todo esto. Está bien. Digo, está bien. Lo entiendo. Y, señores, este, entienden que es un video de sarcasmo. Completamente a broma, completamente a juego. Y nunca antes había hecho un video tratando de explicar uno de mis videos porque la gente que sigue lo que subo sabe que tengo este tipo de humor. Sabe que yo juego con el sarcasmo, juego con ese tipo de humor. Y la verdad me da un chingo de risa que ahorita mi inbox, tengo como 300 o 400 inbox de que AMLO 2018, de que esto y que aquello. Entiendan, es sarcasmo. Hay que tener un poquito de criterio, hay que tener humor. Y la neta, nunca me había tocado recibir tantos insultos, amenazas de muerte que ya me están llegando también. Y eso no es el pedo. El pedo es que obviamente me avientan la amenaza y luego borran el comentario y me bloquean y cosas así, ¿no? Pero, pues bueno, ni pedo. La neta, la gente está muy sensible ahorita. Para el martes 22 de mayo sube otro video llegando a tener 58 mil vistas diciendo lo mismo que en el anterior. Ya hasta me apodaron Lord Van, pero bueno, repito, los invito. Si alguien se sintió ofendido, pues bueno, entiendan que no era la intención. Era todo lo contrario, hacer una mofa del perfil del votante elitista. Y, pues bueno, ni moda, así son las cosas, así son las redes. Y, pues bueno, una cosa que hagas mal se puede salir de control y la gente lo toma de un contexto completamente distinto. Pero, pues bueno, quienes me conocen, quienes han visto lo que subo, tienen bien claro que es, pues, una sátira. Pero hasta ahí queda. Pero bueno, Dios los bendice. No se clave, yo no me estoy enojando, ni estoy ofendido, ni nada. Entiendo que están atacando lo que personifique, no va para mí. Para el miércoles 23 de mayo, sube otro video, pero con un distinto semblante. Eh, ahora sí ya güey, ya me tienen hasta el tronco la pinche raza que no entienden. O sea, ni con peras, ni con manzanas, ni con un pinche dibujito de animalitos, entienden. Que estaba jugando en el puto video. Y en chingos de mi perfil, pónganse una revisada. Chingada madre. Hasta los niños entienden más el sarcasmo que la mayor parte de los que me están criticando todavía. Oye, ya mucha gente agarró la onda, me mandó disculpas. Eh, güey, pues aliviánate. No entendí ese tipo de humor o tu humor. Perfecto. Les perdono eso. Pero por favor, si me van a insultar, me van a reventar. Utilizan buena pinche ortografía. Parece que hay un perro, un tlacuache escribiendo ahí detrás del smartphone. Que me imagino que si pudieran hacerlo, lo harían de una mejor manera que muchos de los que me están poniendo cosas. Agarren la puta onda, señores. Es humor, no sean amargados. Puta madre. Hasta pared. Y todavía unos me ponen. Eh, güey, es que tienes que ponerle al final. Nota. Es sarcasmo porque a lo mejor estoy bien pendejo y no lo puedo entender. Qué chingada madre, no entienden o qué. Ya, agarren la onda. Yo soy un pinche vato alivianado, no soy elitista, ni discrimino, ni nada. Pero si quieren insultarme, por lo menos pongan con buena pinche ortografía y entiendan, hombre. Existen bromas, la gente debe tener sentido del humor. Chingada madre a la verga. Ahora resulta que hasta el pinche sarcasmo tienes que explicarlo. Qué pendejada es esa. Bueno, señores, Dios me los bendiga. Y, pues, un saludo a todos los que agarraron la onda. Los que no, ahí siguen los vatos, o sea, al chile, ni con peras, ni con manzanas, ni con dibujitos, ni con nada. Yo no entiendo, o sea, ya me di cuenta, señores, y les voy a decir algo. No porque votan por un partido, están salvando al país, están salvando a pura riata. Salven su pinche ortografía primera, la verga. Este video alcanzó las 248 mil vistas. A José Daniel le llegó muchísimos comentarios de odio. He aquí algunos de ellos. ¡Gracias! 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 El hacer videos trolleando a la gente estando en personaje no es nada nuevo. Recuerden a Boxxy. Era claro que José Daniel estaba en personaje. Y esto se confirma al revisar el material de su perfil de Facebook. Pero los usuarios no les interesa investigar, dejando en claro que pueden ser fácilmente engañados. Y además José Daniel dejó en evidencia la poca tolerancia de los fervientes seguidores del Mesías. El caso de José Daniel es el perfecto ejemplo de que decir algo contrario a las tendencias en internet te encontrarás con un tsunami de pendejos que se ofenden de inmediato. Insultar y desearle la muerte a alguien solamente confirma lo que curiosamente el personaje de José Daniel estaba diciendo. Pinche bola de nacos antidemocráticos, que les den por el culo. Ahí lo tienen amigos. Lo más importante de esta historia es que un personaje que trolleó a todos, cuya intención no era esa, sino simplemente hacer una parodia del típico o prototipo o el estereotipo del partidario de Anaya. Pues evidenció a los Amlovers que se comportan como si le hubieran ofendido a su Mesías. Así es amigos, se comportan como una secta de manera irracional, sumamente violenta. Ahí tienen el caso de Derbecia de la Micha, que tenían justificada razón para molestarse contra ellos, pero no a tal grado de mentarles la madre, de decirles putas y una sarta de insultos, ¿no? Que no son propicios de una dama como yo. Además de desearle la muerte, esas son cosas muy, muy delicadas y feas. Y parece que las redes sociales se han convertido en el megáfono de cientos y cientos y cientos de pendejos, de gente idiota y racional, que curiosamente muchos dudamos que se comportarían así, estando de frente a frente. Y hay que tener cuidado en esas cosas del internet. Por ahí había una campaña hace años que decía, si no lo dirías de frente, no lo digas por internet. Porque al fin y al cabo son palabras y las palabras hieren mucho en el corazón. Y bien amigos, eso ha sido todo. Esto es Blogger Caso de la Red Social. Yo soy Silvia Maldá. Nos vemos en el próximo episodio amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.